Soy Violeta Moreno Aro, actualmente contigo en la inspección interna del PRI a la imputación local del Distrito 10. Creo que soy la mejor opción, bueno, estoy plenamente convencida de ello, porque mi aportación a la política es no sólo en el ámbito local del Distrito 10, sino dejar huella a nivel estatal con respecto a trabajar con honestidad, a hacer el trabajo que me corresponde, que en otros lugares donde me ha tocado trabajar lo he hecho, y además porque las ideas y las tendencias en las que quisiera dejar huella son incluso a nivel mundial con respecto a la economía, a las políticas económicas y a las políticas sociales en general. ¿Por qué? Porque estoy plenamente convencida de que el paternalismo no nos va a sacar adelante, pero tampoco el neoliberalismo radical. Entonces es importante la mezcla de ambas, y saber que los ciudadanos debemos trabajar en conjunto con nuestros gobiernos, y no decir que la política no nos importa. Debemos entender plenamente que la política es importante porque es inherente a nuestra naturaleza humana, como decía Aristóteles, el filósofo griego, que el ser humano es alguien político. Entonces, así como en las familias existen ámbitos políticos, en las escuelas existen ámbitos políticos, en la sociedad no podemos ser ajenos a ella. Entonces nosotros debemos aportar a que la política se dignifique y se mejore, y podamos con nuestro trabajo y con nuestra entrega tener un mejor México. ¡Gracias!